¡Buenas chicos! Hoy os quiero traer un tutorial muy muy especial. Es un tutorial de cómo crear o dibujar unas cejas de cero. Va dedicado a todas esas personas que debido a cáncer y a tratamientos de quimioterapia han perdido todo el cabello y todo el vello del rostro y no tienen cejas y tienen la preocupación de no saber cómo dibujarte de nuevo esas cejas. Aunque no lo parezca, yo ahora mismo llevo las cejas cubiertas y dibujadas encima. Este tutorial lo he creado a raíz de haber visto la película Bajo la misma estrella del director Josh Bond y que está basada en una novela de John Green. Es una película que no os voy a contar mucho más. Os voy a dejar primero con el tutorial de cejas y al final del vídeo os voy a contar un poquito de la película. Solo un poquito, en mi opinión. Lo principal es saber dónde van a ir las cejas. Hago unas mediciones muy fáciles del empiece, el arco y el final de la ceja para saber dónde la tenemos que dibujar. Vamos a usar diferentes productos. El primero va a ser un lápiz. Vamos a crear una base entre el principio de la ceja y el arco. Vamos a ir creando una base de nuestra forma y luego creando pequeños efectos de pelos que vamos a ir haciendo según la dirección del crecimiento normal del cabello. El siguiente producto que vamos a usar es un poco más intenso y es para una definición un poco más alta. Vamos a mezclar sombra con cera para crear un producto que fije y que deje un pulido mucho más marcado. Y luego podemos dar rellenos y toques de intensidad y de textura usando solamente la sombra. Podemos usar una sombra un poco más clara en la parte más superior de la ceja y el principio y cepillaremos para dar un efecto más natural. Hacemos las mismas mediciones que hemos hecho al principio para saber que la ceja está perfectamente encajada y vamos a aplicar un poco de corrector iluminador en la zona externa de la ceja, en la parte inferior para dar más contraste y definición. ¡Y ya está! Bueno chicos, espero que os haya gustado el tutorial y ahora os voy a contar un poquitín sobre esta película muy muy poquito en mi opinión personal. Esta película está basada en una novela escrita por John Green y está dirigida por Josh Bond, una película muy bonita en la que la protagonista es una adolescente. La encarna la actriz Shalene Woodley, no sé si pronuncio bien su nombre. Es la historia de una adolescente que tiene cáncer y que sueña con esa vida típica de adolescente de poder hacer gamberradas, de salir, de divertirse, de enamorarse, pero su vida no es así. Está toda centrada en el cáncer, muy monótona. Y de repente pasa algo que todo cambia y nos hace ver que la vida sigue siendo vida, que se sigue pudiendo disfrutar, enamorarse, querer, vivir, ser felices, aún teniendo problemas como puede ser un cáncer. Es una película que está llena de esperanza, llena de amor, llena de intensidad, de pasión. Es extremadamente real y me encantó, me gustó muchísimo. Esa sí es una película intensa y la recomiendo sin lugar a dudar. Eso sí, llevaros un paquete de clínicas que se estrena mañana. Así que millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo. Ser muy felices y ¡chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!